Amén a todos los hermanos, amén y a todos los amigos que están sintonizando NS 20 Costeles, saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a todos los hermanos, amén de la iglesia, casa del alfarero, saludamos a mis pastores Pedro Martínez y Bárbara Martínez, alabado el nombre del Señor, sin que antes de comenzar, amén, gloria al nombre del Señor, queremos anunciar, amén, que hoy comienza, amén, nuestro octavo aniversario de la iglesia, casa del alfarero, amén, que está ubicada en la ciudad de Durhan, en el 904 Ransel, Durhan NS 2701, sin que vamos a estar celebrando hoy sábado, amén, el octavo aniversario mañana domingo, sin que este sábado, amén, hoy sábado, hoy sábado comienza el aniversario, amén, el octavo aniversario a las siete y media de la noche, alabado el nombre del Señor, y mañana domingo, si así Dios lo permite, el culto del segundo día de la mañana, comenzará a las once de la mañana, alabado el nombre del Señor, va a estar, amén, en el mensaje de la palabra, el evangelista Orlando González, sin que estamos contentos, estamos agradecidos, y el tema de este octavo aniversario, amén, de nuestra congregación, amén, será establecidos en la ley, alabado el nombre del Señor, verdad, establecidos en la palabra del Señor, sin que saludo, amén, a los amigos, a los hermanos, amén, que estén sintonizando Radio NS 20 coste, saludamos a nuestro amado hermano Abimael Cepeda, su hermosa familia, amén, amén, por darnos esta oportunidad maravillosa, amén, que nos ha concedido de estar, amén, gloria al nombre del Señor en este día, para gozarnos y alegrarnos en la presencia del Señor, sin que le estamos bien contentos, mis queridos hermanos, amén, sin que le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin que, amén, vamos a ir a la palabra del Señor, amén, saludamos a los que están entrando por primera vez, amén, a esta sintonía, este es tu hermano, tu amigo, el evangelista Ismael Rivera Torres, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y a él damos toda la gloria, sin que vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a estar dándole lectura al verso treinta y nueve, sin que vamos a estar predicando en esta hermosa mañana, no es tiempo de retroceder, alabado el nombre del Señor, mire como dice la poderosa palabra del Señor, saludo, amén, a mi esposa, a mis hijos, amén, que están aquí, amén, conmigo, amén, en el hogar, alabado el nombre del Señor, amén, sin que le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos bien contentos, bien agradecidos de Dios, mire lo que dice la poderosa palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10, verso treinta y nueve, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, aleluya Padre, te doy gracia, te doy la gloria, te doy la honra, Dios del cielo, por este día maravilloso, por esta mañana gloriosa, Padre, que tú nos has permitido estar en este lugar sagrado, Santo, Padre, para exponer el mensaje de tu palabra, te pido, te ruego, que tu Espíritu Santo, en esta mañana, Dios mío, a través de tu palabra, ministre a los corazones, ministre a cada hermano, a cada hermano, a cada amigo, Padre, Dios mío, Dios del cielo, que tú salves, que tú liberte, que tú sales al enfermo, que tú bautices, con el poder del Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Padre, gracias, te doy, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, amén, y amén, sin que, mi querido hermano, vamos a estar predicando bajo el tema, no es tiempo de retroceder, verdad, que no es tiempo, amén, de que nosotros retrocedamos, sino que la Biblia dice bien claro, que la iglesia del Señor es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana aparezca, así que la iglesia de Cristo, la iglesia santa, la iglesia que está caminando bajo la voluntad de Dios, la iglesia, aleluya, que aunque está siendo azotada, que aunque está siendo perseguida, que aunque está siendo, hermano, atacada por diferentes partes, alabados y a Dios, todavía la iglesia de Cristo, está de pie, está triunfando, está creciendo, está peleando, esta buena batalla de la fe, todavía la iglesia de Cristo, aleluya, va de triunfo, aleluya, va de triunfo, no importando las adversidades, no importando los momentos difíciles, que estemos atravesando en este tiempo, o en este tiempo, yo quiero decirte, aleluya, que es tiempo de no echar para atrás, no es tiempo de estar estático, no es tiempo de estar paralizado, es hora de comenzar a caminar, es hora de levantarte en el nombre del Señor, y comenzar a pelear, esta buena batalla de la fe, esta batalla es buena, dijo Pablo, porque es la batalla de la fe, no estamos peleando por algo vano, no estamos peleando por algo que no tiene significado, estamos peleando, estamos peleando por ganar el reino de los cielos, oh, estamos peleando, para ser levantado de esta tierra, en el día que suene la trompeta, por lo tanto, mi querido hermano, viendo todo lo que está aconteciendo, viendo todo lo que está pasando, aleluya, hay que erguir vuestras cabezas, dijo el evangelista Lucas, el doctor Lucas, dijo, erguir vuestras cabezas, porque nuestra redención, si acerca al amado, si adiós, no es tiempo de quedarte esquineado, no es tiempo de estar apagado, es hora de echarle aceite a la lámpara, es hora de llenarnos del Espíritu Santo, porque él viene a buscar una iglesia llena, una iglesia gloriosa, una iglesia maravillosa, una iglesia que esté limpia, que no tenga manchas ni arrugas, aleluya, porque te van a vestir con vestidos limpios y resplandecientes, este es el tiempo iglesia, hay que levantarnos, hay que pelear esta buena batalla de la fe, hay que caminar por la senda de la voluntad de Dios, hay que caminar por el fundamento de la palabra de Dios, porque son tiempos peligrosos, son días malos, pero la iglesia que está parada, sobre la roca, esa iglesia permanecerá, aunque los vientos soplen, aunque la corriente vaya en contra, la iglesia que está parada, sobre la roca, la iglesia que vive la palabra, esa va a resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estará firme al amado el nombre del Señor, por eso Santiago lo dijo bien claro, Santiago 4.7 dijo, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá, este es el tiempo, aleluya, donde no debemos retroceder, este es el tiempo, donde tenemos que pararnos firme, donde tenemos que estar de pie, aunque el viento contrario le esté golpeando la barca, porque aunque la barca sea amateada, aunque el viento sople, hay uno que está montado en nuestra barca, y se llama Jesús, el Cristo de la gloria, está en nuestra barca, y aunque los vientos golpeen tu barca, aunque los vientos golpeen tu casa, aunque los vientos golpeen tu vida, tu barca no se va a hundir, tu barca no va a retroceder, hay que seguir remando, en contra de la corriente, hay que seguir remando, en contra del desánimo, en contra hermano de la desesperación, hay que seguir remando, porque el tiempo se está acabando, el diablo se ha levantado con grande ira, pero el espíritu de Jehová, el Señor, va a levantar la bandera, de la victoria, a Samaya Kim, a Baza Taramacaya, la iglesia de Cristo, oígueme, la iglesia de Cristo, no cualquier la iglesia, la iglesia de Cristo, la que fue comprada, la que fue lavada, a precio de sangre, la que fue comprada, con un precio muy alto, en la cruz del Calvario, murió por nosotros, el caballero de la cruz, y resucitó el tercer día, para que aquellos que vinieran a él, aquella iglesia, que ahora está de pie, que sigue peleando ante la adversidad, que aunque la persecución, sea física, sea emocional, sea a través de la tele, a través de la radio, todavía la iglesia se mantiene de pie, porque la obra de Dios, no hay quien la destruya, la obra de Dios, no hay quien la detenga, la obra de Dios, seguirá adelante, por encima de lo que diga el diablo, por encima de lo que digan los demonios, por encima de lo que digan los enemigos, la iglesia, va a caminar de triunfo en triunfo, la iglesia irá de gloria en gloria, y vamos a ver a Dios, poderosamente alabado en nombre del Señor, aleluya, no es tiempo de quedarte rezagado, no es tiempo de quedarte en el conformismo, no es tiempo de quedarte, aleluya hacia atrás, es hora de levantar tu cabeza, es hora de poner la mirada en Cristo, el apóstol Pablo lo dijo, que había que mirar al centro, de la soberana vocación, llamado Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, hay que seguir mirando a Cristo, aunque todo a tu alrededor se esté desvaneciendo, aunque todo a tu alrededor esté decayendo, aunque todo a tu alrededor, aleluya, se esté derribando, pero el hombre que tiene la fe en Dios, el hombre que tiene la confianza en Dios, la mujer que tiene la confianza en Dios, a esa no hay quien la destruya, a ese no hay quien lo destruya, por más pruebas, por más luchas, por más señalamientos, por más que te hagan la guerra, hay uno que está peleando por nosotros, hay uno que está, en medio de nuestra barca, el cual le va a decir a los vientos, a los vientos, que se callen, a las aguas que se aquieten, a llegar el día, mientras tanto el apóstol Pedro dijo, que mientras estemos acá abajo en la tierra, vamos a ser probados, nuestra fe será pasada por el fuego, de la prueba, pero Dios, va a encontrar, esa fe de los creyentes, de la verdadera iglesia, va a ser hallada, en alabanza, y gloria para su nombre, Amasatarama, Candalama, Amasaya, esa es la iglesia, aleluya, no te estoy hablando, de un evangelio ficticio, no te estoy hablando, aleluya, de algo superficial, la verdadera iglesia, está establecida en la palabra, la verdadera iglesia, nadie la va a mover de su lugar, ni el diablo, ni nadie, moverá la verdadera iglesia, del lugar que Dios le dio, por eso, por eso, aunque se levante, el enemigo como río, el espíritu de Dios, va a levantar la bandera, de la victoria, Abasanda, aquí Malabasaya, la iglesia de Cristo, Aleluya, está llena de la confianza de Dios, ahora más que nunca, debes afirmarte, debes posicionarte, en la confianza en Dios, debes confiar en Dios, Aleluya, porque, mucha gente está, en medio de esta situación, que está pasando a nivel mundial, hay muchos que están desalentados, hay muchos que han perdido el ánimo, hay muchos que están decayendo, hay muchos que se están debilitando, pero en esta hora, este mensaje, es para que te levantes, es para que te fortalezcas en Dios, es para que no pierdas, la confianza, en el Dios Todopoderoso, porque solo Dios puede fortalecerte, solo Dios puede levantarte, solo Dios puede multiplicar tu, la fuerza como la del búfalo, levantarte, como se levante el águila hacia las alturas, y coger fuerza, y coger valor, y coger ánimo, y volver a marchar en el nombre del Señor, y no mirar hacia atrás, aleluya, seguir, caminando, hacia el frente, que nada ni nadie, te haga retroceder, del lugar que Dios, te está dando, y hacia donde nos estamos dirigiendo, por eso, el escritor a los hebreos, lo dijo bien claro, en hebreos capítulo 10, verso 35, el escritor a los hebreos, comparte, comparte, esta transmisión, este mensaje, Abba, Satarama, Kanda, Lima, Soma, hay que levantarnos del sueño, dijo el apóstol Pablo, levántate tú que duermes, y te va a alumbrar Cristo, aleluya, la iglesia verdadera, no hay nadie, que la haga retroceder, en la que Dios, va a preservar, en la que Dios, va a guardar, en la que Dios, va a capacitar, con el poder, del Espíritu Santo, es la iglesia verdadera, la cual tiene, la unción, que pudre, los yugos del diablo, es la iglesia, que camina, en la voluntad de Dios, la que va a estar llena, de la gloria, de Dios, en la que va, el mano al umbral, en medio de las tinieblas, en la que va a alumbrar, en medio de los lugares oscuros, en la que va a impactar, con el poder de Dios, en la que va, a llevar el mensaje, a Rabatanda, Lava, Sama, Kima, hace falta palabra de Dios, la palabra, la iglesia verdadera, en la que está fundamentada, en la palabra, en la que está confiando en Dios, a través de la palabra, por eso, el escritor a los hebreos, dijo, no perdáis, vuestra, confianza, oye, no pierdas la confianza, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que aunque estamos, siendo azotados, acá abajo, en el pelegrinar, de esta tierra, el apóstol Pablo, dijo bien claro, que aquí somos, pelegrinos, y extranjeros, que nuestra ciudadanía, está arriba, en los cielos, y a donde esperamos, al Señor, Salvador, Jesucristo, por lo tanto, el escritor a los hebreos, en medio de la situación adversa, en medio de los momentos duros, que en aquel tiempo, estaban atravesando, había una palabra, de no perder la confianza, de no perder la fe en Dios, el dijo, no perdáis, vuestra confianza, porque tiene, grande, galardón, tiene grande galardón, la fe, nos va a llevar a triunfar, pero es la fe, que va acompañada de obras, no obras, físicas, no obras literales, que la gente hace, por ahí no, va acompañada de obras, la fe tiene que ser, testificada con acciones, la fe tiene que ir, testificada con la obediencia, a la palabra, la fe tiene que ir, testificada con los frutos, del espíritu, la fe tiene que manifestarse, en acciones, avanzando, quita la masoma, aleluya, porque la fe sin obra, es muerta, aleluya, por lo tanto, no es tiempo, de echar para atrás, ni quedarte estático, la iglesia de Cristo, es una iglesia, que anda en movimiento, que todo el tiempo, va caminando, que todo el tiempo, va marchando, que todo el tiempo, Dios va abriéndole camino, y Dios va abriendo camino, donde no hay, porque la iglesia, no camina, basada en lo que ve, sino que la iglesia, camina, plenamente, en la confianza, y en la fe, que le tiene, a su salvador, porque solo su salvador, él es el que abre camino, para sus hijos, él es el que abre camino, donde no hay, para una iglesia, que está caminando gloriosa, que está caminando, bajo el amparo de Dios, que está bajo la sala, del omnipotente, a basuta, ramando, quima, aleluya, es tiempo, aleluya, no es tiempo, de que retrocedas, es tiempo, de que mires, hacia adelante, es tiempo, de que camines, hacia el frente, es tiempo, de que no le tengas miedo, a los gigantes, que se han levantado, en medio del camino, oye joven, oye adulto, oye iglesia, no es tiempo, de ponerle atención, a los gigantes, que se están levantados, en este tiempo, aleluya, porque hay goleás, que se han levantado, para detener la marcha, de la iglesia, se han levantado, los principados, se han levantado, las potestades, pero el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, en el verso 10, nos manda, a que nosotros, nos armemos, de las almas espirituales, porque como Pablo, dijo en Corintio, las almas, de nuestras milicias, no son carnales, sino poderosas, en Dios, para la destrucción, de fortaleza, es hora, de levantarnos, no le hagas caso, a la boca del diablo, no le hagas caso, a lo que el diablo, te dice, aleluya, no te quites la vida, no hagas, lo que desagrada a Dios, es hora, de fortalecernos, es hora, de poner la mirada, en el cielo, como hizo, el salmista David, David, miró hacia arriba, y dijo, de adónde vendrá, mi socorro, mi socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra, de ahí viene, el socorro, de la iglesia, de ahí viene, nuestra ayuda, de ahí viene, nuestra fortaleza, porque el salmista, dijo, que de Jehová, es la fortaleza, de los siglos, Abasama y Amanso, iglesia, es hora de levantarnos, es hora de marchar, en el nombre del Señor, no te detengas, en medio de tu adversidad, aunque se haya levantado, el gigante, aunque se hayan levantado, tus enemigos, Abasú, Cumanso, le vas allá, aunque se hayan levantado, contra ti, en este día, sigue caminando, en este día, sigue marchando, en este día, sigue alumbrando, como la luz de la aurora, que nada, ni nadie, apague, el fuego, del don de Dios, que Él ha depositado, en ti, en este día, Abasú, Candoleva, no pierdan, la confianza, que tiene, grande galardón, porque la iglesia, está destinada, hacia un lugar, por eso, el salmista, dijo, los que confían, en Jehová, son como el monte, de Sion, que no se mueve, sino que permanecen, para siempre, aquellos que tienen fe, aquellos que caminan, bajo la voluntad, de Dios, en obediencia, a la palabra, de Dios, son los que van, a permanecer, son los que van, a estar firmes, son los que confían, en Dios, son los que tienen fe, para seguir peleando, en esta buena batalla, de la fe, avanzando aquí, más, aleluya, aunque se haya levantado, ese gigante, mantén tu confianza, en Dios, mantén tu fe, puesta en Dios, aleluya, porque la fe, hace que los montes, se muevan, la fe, hace, cuando el creyente, la practica, la obedece, y la lleva, por obra, hace que se muevan, los montes, hace que se muevan, las circunstancias, hace que se muevan, los gigantes, hace que se muevan, los enemigos, porque estamos poniendo, toda nuestra fe en Dios, porque el Dios, que nosotros, le servimos, es el Dios, que nos protege, es el Dios, que nos guarda, bajo el poder, del Espíritu Santo, y mientras, permanezcamos juntos, mientras, permanezcamos, confiando, aleluya, nadie, podrá, derroparte, te van a hacer la guerra, yo no digo, que no te van a venir problemas, van a venir problemas, van a venir días oscuros, pero que tú, no pierdas la fe, que tú, no pierdas la confianza, porque nosotros, no somos, aleluya, no vamos, a retroceder, en medio, de este tiempo, ahora, es que hay que seguir, predicando, ahora, es que hay que seguir, viviendo en el Evangelio, ahora, hay que seguir, dando frutos, en el Espíritu, ahora, hay que seguir, peleando, esta buena batalla, hay que seguir, hablando, en la venida de Cristo, hay que seguir, hablando, a una iglesia, que va para el cielo, aleluya, que hay que vivir, según, según la palabra de Dios, para que estemos listos, y preparados, para el día, que suene, la trompeta, alabados, y al nombre del Señor, Pablo, Pablo dijo, el escritor, a los hebreos, dijo, no, perdáis, vuestra confianza, que tiene grande, galardón, porque hay un galardón, para los que aman, la venida de Cristo, hay un galardón, para los que triunfan, hay un galardón, para los que se mantienen, firmes, hay un galardón, para aquellos, que adoran, y alaban a Dios, todavía, hay un galardón, para aquellos, que todavía, solamente, dependen de Dios, aleluya, que todavía, dependemos, dependencia de Dios, para seguir, adorando su nombre, para seguir, alabando, el nombre del Señor, a pesar, de las noticias, malas, a pesar, de la mala noticia, a pesar, de que tengo, una condición, en mi cuerpo, a pesar, de la mala noticia, que me haya dado, el doctor, mi confianza, y mi fe, está puesta, en el Dios, todopoderoso, y mientras, esté puesta, en el Dios, todopoderoso, nadie, podrá, detenernos, en el camino, alabado, el nombre del Señor, por eso, el escritor, a los hebreos, dijo, no perdáis, vuestra confianza, que tiene grande, galardón, ahora, mire, como dice, Hebreos 10, 36, porque no puedes, perder la confianza, porque no puedes, perder la fe, en Dios, porque hay que, mantenernos, firmes, aleluya, y guardados, bajo el poder, de Dios, pero marchando, pero peleando, esta buena batalla, de la fe, porque el escritor, a los hebreos, dijo, porque, es necesaria, la paciencia, aleluya, hoy en día, hay mucha gente, impaciente, hoy en día, la gente, la impaciencia, los ha llevado, a la desesperación, a un medio, de nueve, de, de, del evangelio, cristianos, andan desesperados, por lo que pasa, en el mundo, pero el cristiano, aunque humanamente, sentimos, la desesperación, aunque humanamente, nos llega, cierto temor, pero eso, no puede, gobernar, nuestra vida, eso, no puede, aleluya, gobernar, nuestras acciones, eso, no puede, gobernar, nuestro lenguaje, eso, no puede, gobernar, nuestra mentalidad, sino, que en medio, de todo esto, hay que, mantener, la paciencia, porque nosotros, dependemos, de Dios, aleluya, y como dijo, el apóstol Pablo, sea que muera, o que vivamos, del señor, somos, sea lo que sea, lo que pase, o lo que no pase, la iglesia, está guardada, en la mano, en el centro, de la mano, de Dios, ahí nadie, la podrá tocar, ahí nadie, la podrá destruir, aleluya, porque estamos, guardados, en las manos, de Dios, aleluya, no estoy diciendo, que no te lleguen, días malos, pero nadie, podrá destruirte, siempre y cuando, tú tengas, la fe, la confianza, bajo la obediencia, de la palabra, de Dios, nadie, te podrá destruir, nadie, te hará retroceder, nadie, podrá cambiar, tu lenguaje, nadie, podrá cambiar, tu mentalidad, nadie, podrá, cambiar, tu vida, porque estás, en la mejor vida, en la vida, del evangelio, en la vida, de transformación, en la vida, de cambio, el que nos transforma, el que nos está cambiando, se llama Cristo, a través del Espíritu Santo, nos están dando forma, nos están moldeando, no para vivir en esta tierra, por una eternidad, nos van a sacar, de esta tierra, pero luego, Dios establecerá, un mundo nuevo, y sin pecado, y Dios, a la nueva Jerusalén, descender del cielo, y ahí está, el nuevo establecido, con el Señor, para, siempre, alabado, el nombre del Señor, pero nos van a sacar, de esta tierra, yo no sé, cuando la trompeta, va a sonar, pero yo te digo, en este día, aleluya, que nos alimentemos, de la paciencia, y no caigamos, en la desesperación, de las noticias, y no caigamos, en la desesperación, aleluya, de la boca del diablo, y no caigas, en la desesperación, porque todo lo que estamos, viendo, está en la palabra, en el que cumplirse, la palabra de Dios, pero aunque la palabra, se cumpla, no es para nosotros, estar triste, no es para nosotros, estar desesperado, hay que alegrarnos, hay que gozarnos, porque nuestra redención, si acerca, alabado el nombre, del Señor, todo apunta, a que la venida, del Señor, el sonar de la trompeta, está cerca hermano, aleluya, hay que andar apercibido, hay que abrir los ojos espirituales, hay que levantar, nuestra vida espiritual, abazamacaman soleva, porque esto hermano, está aleluya, esto está hermano, cumpliéndose la palabra, y hay que estar listo, para el día que suene, la trompeta, alabado el nombre del Señor, mira como dijo, en Hebreo 10.36, porque es necesaria, la paciencia, para que habiendo hecho, la voluntad de Dios, no la mía, la de Dios, y Pablo dijo, que la voluntad de Dios, es vuestra, santificación, que nos apartéis, de toda, fornicación, que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado, porque Pablo dijo, todo aquel, que tiene en él, esta esperanza, cual esperanza, de ser levantado, en el rastro de la iglesia, se santifica, así, mismo dijo, el apóstol Pablo, por lo tanto, hay que hacer, la voluntad de Dios, no la nuestra, la de Dios, la que está plasmada, en las escrituras, hay que meternos, en el molde de Dios, hay que someternos, a la voluntad de Dios, aleluya, hay que quitar, de los corazones, la rebeldía, hay que quitar, de los corazones, aleluya, esa desobediencia, aleluya, de no someterse, a las demandas, de Dios, no estoy hablando, de hombre, estoy de Dios, porque si te sometes, a las de Dios, te sometes, a tu pastor, te sometes, a tu liderato, en la iglesia, te sometes, aleluya, porque te está sometiendo, a Dios, aleluya, por lo tanto, hay que hacer, la voluntad de Dios, hay que ser paciente, hay que esperar, el salmista David dijo, pacientemente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó, mi clamor, y me hizo sacar, del pozo, de la desesperación, del lodo senadoso, y puso, mis pies, sobre peña, y emberezó, mis pasos, cuantos alaban, a Dios, hay que hacer, la voluntad de Dios, porque cuando, tú haces, la voluntad de Dios, aleluya, él te va, a sacar, del pozo, cenagoso, el que hace, la voluntad de Dios, aleluya, él le va, a poner los pies, sobre una peña, él va, a enderezar, tus pasos, porque en medio, del evangelio, hay gente, torcida, hay gente desviada, hay gente que ya, han perdido la fe, hay gente que ya no creen, en lo que creían antes, pues mira, hay que volver a creer, a la palabra, que está establecida, hay que volver al evangelio, hay que volver a la verdad, hay que volver, aleluya, a mirar a Cristo, hay que volver, a buscar a Dios, mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto, que él está cercano, desde el hombre iniquo, su camino, y el hombre, de doble pensamiento, aleluya, hay que dejar, la bipolaridad, dentro del evangelio, bipolaridad espiritual, que hoy estoy bien, y alabo a Dios, y mañana, me encuentro, con una cara larga, y no quiero, ni adorar a Dios, aleluya, hay que dejar, la bipolaridad espiritual, hay que echarla, para afuera, hay que echar, para afuera, la inconstancia, hay que mantener, la constancia, Santiago lo dijo, que el hombre de doble ánimo, es como la ola del mar, que va y viene, no tiene firmeza, no tiene firmeza, no tiene fundamento, no tiene, no tiene, no está parado, firme, pero el hombre que hace, la voluntad de Dios, el hombre que está esperando, firme en Dios, a ese Dios, le endereza los pasos, a ese Dios, le da gozo, a ese Dios, lo aguarda, a ese Dios, lo afirma, abasando, aquí, tal abasoma, es necesario, la paciencia, dijo Pablo, para no caer, en el descuido, de la desesperación, hermano, porque la desesperación, hay mucha gente, que se vuelve loco, loca, no sabe que hacer, mi querido hermano, no saben que decisión, tomar, hay que guardar, la calma, hay que encerrarnos, en el secreto, con Dios, hay que mantener, y buscar dirección, de Dios, y pedirle a Dios, discernimiento, en medio de este tiempo, duro y difícil, pero es el tiempo, donde se acerca el día, donde la iglesia, verdad, verdadera, verá la gloria, de Dios, aleluya, donde el sol, estamos esperando, ansiosamente, que la trompeta, suene, como dijo Pablo, en primera de tesalonicense, capítulo 4, del verso del 16, en adelante, que con voz de mando, y con voz de arcángel, y como trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo, resucitarán primero, oiganme, el sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados, en un abril, y cerrar, de ojo hermano, eso va a ser, aleluya, como un flash, a sacanda manso, a basenda, quita la vasalla, aleluya, la trompeta, va a sonar hermano, no es tiempo, de que te retroceda, no es tiempo, de que eches para atrás, sabe por qué, porque la post, porque el escritor a los hebreos, en el verso 37, dijo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no, tardará, nosotros no somos, de lo que tenemos, la venida de Cristo, como tardanza, aleluya, nosotros somos, de lo que estamos esperando, ansiosamente, aleluya, ese día glorioso, que por tanto, estamos peleando, que por tanto, estamos sacrificándonos, aleluya, que le hemos dicho, que no al pecado, le hemos dicho, que no a las variedades, de este mundo, le hemos dicho, que no, a la sensualidad, de este mundo, le hemos dicho, que no, a la tentación, de este mundo, le hemos dicho, que no, al pecado, a la desobediencia, a basata, rama, kimansoma, aleluya, vale la pena, guardarnos, bajo la cobija, de Dios, vale la pena, separarnos, para Dios, porque nos espera, algo glorioso, algo, maravilloso, el amor, a Dios, nos va a llevar, a algo glorioso, hay que amar, hay que apasionarnos, por Dios, hay que amar, a Dios, hermano, hay que sembrarnos, en el amor, de Dios, porque el apóstol, Pablo, lo dijo, bien claro, quien me separará, del amor, de Cristo, estamos hablando, de no retroceder, y Pablo dijo, yo no voy a retroceder, porque yo amo, a Dios, y si yo amo, a Dios, nada, en esta vida, me va a hacer, retroceder, y Pablo dijo, quien, me va a separar, del amor, de Cristo, o sea, que pueden haber cosas, que te separen, de ese amor, pueden haber cosas, que te hagan retroceder, en tu vida cristiana, pueden haber cosas, que te hagan echar, para atrás, dentro de esta vida cristiana, pero Pablo dijo, quien, quien, ni el diablo, ni los demonios, ni las vanidades, ni las pasiones, ni la sensualidad, ni la tentación, ni el pecado, quien, nadie, me podrá, separar, del amor, de Dios, él dijo, quien nos va a separar, del amor de Dios, aleluya, peligro, hambre, espada, avasanda, quita la avasoma, que te va a separar, del amor de Dios, que nada en esta vida, te separe, del amor de Dios, que Pablo dijo, que es en Cristo, Jesús Señor nuestro, que nada en esta vida, te aleje, del amor de Dios, aleluya, porque los que no retroceden, aman a Dios, los que no retroceden, están en el Evangelio, por el amor a Dios, los que no retroceden, están en el Evangelio, porque sabemos, que amar a Dios, profundamente, ah, nos va a garantizar, una vida, eterna, con él, alabado el nombre, del Señor, aleluya, hay que amar a Dios, por encima, de todas las cosas, mi querido hermano, que nada te haga, retroceder, oye, avasanda, quima, tú que te sientes frío, tú que te sientes tibio, tú que sabes, yo no lo sé, pero tú lo sabes, tú sabes, cómo tú estás con Dios, yo sé, cómo yo estoy con Dios, pero tú sabes, cómo tú estás con Dios, si estás tibio, si estás frío, aleluya, si has perdido, la pasión por Dios, si has perdido, aleluya, aquella vida de oración, aquella vida, aleluya, espiritual en Dios, vuelve a comenzar, todavía estás a tiempo, vuelve a levantarte, en el nombre del Señor, no permita, que el diablo, te aplaste, no permita, que el diablo, no te avergüence, aleluya, levántate, en el nombre del Señor, levántate, en el nombre de Cristo, sal de la esquina, sal de la, sal, sal del conformismo, vuelve a levantarte, vuelve a caminar, métete en la brecha, aleluya, levante esa bandera, de la victoria, levanta tus manos, ahí en tu casa, en el carro, donde tú te encuentres, en el cuarto, levanta tu mano, y alaba a Dios, y dile a Dios, yo voy a comenzar, de nuevo, yo no me voy a echar, para atrás, yo no me quiero perder, yo quiero avivarme, en el fuego, del Espíritu Santo, yo quiero avivarme, en el amor a Dios, yo quiero avivarme, en el fuego, del Espíritu de Dios, avasamakaya manso, avivate hermano, no es tiempo, de que retrocedas, es tiempo, de que te ampares, en la palabra de Dios, ampárate en la palabra, vive la palabra, obedece la palabra, avasukutu manso kima, porque el diablo, no le tiene miedo, a un cristiano, que grita, el diablo, no le tiene miedo, a ramansukutu, taramasaya, a un cristiano, que se viste bonito, aleluya, eso es parte de nuestra vida, de comunión con Dios, tampoco, estoy diciendo, que tienes que vestirte a lo loco, cuantos alaban la gloria de Dios, aleluya, pero el hombre, aleluya, pero cuando el hombre, aleluya, lo que tiene puesto, va conforme a lo que vive, según la palabra de Dios, hay poder, hay unción verdadera ahí, hay gloria de Dios ahí, hay presencia, de Dios ahí, alabado el nombre del Señor, el escritor a los hebreos, dijo, porque un poquito, falta poco, si el escritor a los hebreos, estaba hablando, de aquel entonces, de aquel tiempo, y él decía, porque un poquito, el que ha de venir, vendrá, y no, tardará, sin que estamos cerca, estamos a punto, de ver el gran evento, donde la iglesia, que no retrocede, será, levantada, en el nombre del Señor, por eso, Juan, el evangelio de Juan, el que va a venir, ha preparado un lugar, para la iglesia, que no retrocede, para los cristianos, que no retroceden, para los cristianos, que vivimos la palabra, aunque nos ha costado, lágrimas, aunque nos ha costado, hermanos, sufrimiento, aleluya, pero Pedro dijo, almaos del mismo, pensamiento, porque el que terminó, con el pecado, aleluya, sufrió, padeció, a tal punto, que le dieron muerte, de cruz, aleluya, álmate de ese pensamiento, porque el apóstol Pablo, dijo, que todo aquel, que quiera vivir, piadosamente, se recibirá, persecución, o sea, aleluya, que los verdaderos, serán perseguidos, la verdadera iglesia, va a ser perseguida, aleluya, la verdadera iglesia, la van a rechazar, por eso Cristo dijo, que el mundo, oye lo del mundo, pero los que son de Dios, los que son de Dios, los que viven para Dios, oyen la voz de Dios, oyen la voz de Dios, caminan de acuerdo, a la palabra de Dios, caminan firmemente, fundamentados, en la palabra de Dios, los que no son del mundo, aleluya, escuchamos la voz de Dios, pero nadie que se parezca al mundo, nadie que imite al mundo, dentro de las filas evangélicas, no va, no puede oír, la voz de Dios, porque la voz de Dios, aleluya, está reservada, está reservada, para los justos, para los que aman, para los que hemos hermanos, rechazado, las ofertas, de este mundo, para los que hemos rechazado, lo que desagrada a Dios, en este mundo, y hemos agarrado, lo que agrada a Dios, esto nos ha traído, persecuciones, esto nos ha traído, situaciones, aleluya, pero bienaventurado, soy, dijo Cristo, si por mi casa, si por mi causa, nos ultrajan, nos persiguen, y dicen, toda clase de mar, mintiendo, él dijo, regocijao, y alegrao, porque vuestro galardón, es grande, en el reino, de los cielos, quita mamás, a mayas, soja, hurra manso, ala manse que ella, aleluya, es grande, es grande, es grande, el galardón nuestro, es grande, el galardón, de la iglesia, la iglesia, va a ser rechazada, va a ser perseguida, pero verá la gloria de Dios, alumbrará como la luz de la aurora, nadie, la podrá, detener en este camino, por lo tanto, Juan dijo, que hay, 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 hay un galardón grande, para los que no retrocede, hay lugares que Dios, que Cristo diseñó, para los que no retrocede, aleluya, para los que todavía, aleluya, lloramos, reímos, aleluya, sufrimos, padecemos, pero damos gloria a Dios, que no nos han podido mover, de nuestra fe, no nos han podido mover, de nuestro lenguaje, no nos han podido mover, de la palabra, no nos han podido mover, de la santidad, no nos han podido mover, de la obediencia, no nos han podido mover, del amor, de Dios, ah, ¿saben por qué no nos han podido mover? porque esto no depende de herramientas humanas esto no depende de méritos humanos esto ha dependido de Dios el Evangelio ha dependido de Dios y quien guarda a los que están dentro del Evangelio justos y firmes y fieles a Dios quien nos guarde es Dios esto no es, aleluya, con cosas humanas con armas humanas porque el proverbista dijo van en la fuerza del caballo a Ramán Soquiva los que tememos a Jehová los que confiamos en Jehová porque de Jehová viene nuestra fuerza de Jehová viene el que nos guarda Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos fortalece Él es el que nos mantiene de pie que no son nuestras fuerzas no son nuestros méritos no son nuestras capacidades aleluya, aleluya, es Dios que nos ha mantenido de pie hasta ahora no te dejes mover fácilmente aleluya, aunque los vientos soplen contrario y golpeen tu casa pero si tu casa está sobre la roca jamás será movida jamás será movida jamás moverán tu casa de la fe jamás moverán tu casa de la verdad jamás moverán tu casa de la presencia de Dios jamás moverán tu casa de la palabra de Dios usamaya, que manso por eso Juan mire el galardón que hay abasamaya, quima Cristo lo dijo en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 del 1 al 3 el apóstol del amor al que trataron de matar en una caldera de aceite cuantos alaban a Dios el que se recostaba en el pecho de Jesús cuantos adoran aleluya en el cual Pedro le dijo al Señor y este y Cristo le dijo bueno, y que si yo quiero que el quede quede en ti cuantos adoran y Juan fue el último apóstol que murió aleluya lleno de años cuantos alaban y estando ya ancianos en la isla de Palmo la isla rocosa ya lleno de años ancianos ya aleluya allí Dios le manifestó le reveló el apocalipsis Juan dice estando en el espíritu Dios tuvo una revelación de Dios por eso hay que estar en el espíritu aleluya porque hay tanto loco hoy en día que salen a través de las redes hablando pamplinas hablando boberías hablando cosas que ellos ni saben cuantos alaban la gloria de Dios aleluya hay gente miren medio de la gente que ya ni se congregan aleluya y el escritor a los hebreos dijo que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre aleluya cuanto más que aquel día se acerca relaciona ambas cosas con la venida de Cristo por lo tanto aleluya tanta gente que ya no se congrega que prefieren salir por las redes ya no quieren ir al templo han perdido la pasión han perdido el deseo han perdido el amor a Dios aleluya porque se le hace más fácil estar en la casa estamos en el último tiempo mi querido hermano es hora de levantarnos por eso hay un galardón para aquellos que se mantienen firmes en la presencia de Dios en la obediencia a Dios y Juan y voy a terminar con esto Juan dijo Juan dijo en el capítulo 14 del 1 al 3 no se turbe vuestro corazón le dijo Cristo a los discípulos creéis en Dios creer también en mí en la casa de mi padre avanza y avanza para allá vamos muchas moradas hay si así no fuera yo lo